Son 50 pozos inicialmente cuando se ha licitado el proyecto. Cuando se ha adjudicado el proyecto, el proyecto ha sido licitado en el 2014, en la anterior gestión. Nosotros cuando asumimos ya el gobierno municipal por parte del doctor Ramiro Vallejos, este proyecto estaba prácticamente ya con estudio elaborado. Yo he asumido la fiscalización de ese proyecto personalmente. A mí me lo entregan ya el estudio a mí elaborado. Gracias a las gestiones que ha realizado el señor alcalde con la empresa, con todo aquello, se ha llegado a ejecutar cuatro pozos más. Entonces ese proyecto se ha ampliado a 54 pozos. Los 54 pozos están funcionando. Ahora que no les estén dando uso en algunas comunidades, puede ser. O puede ser que tal vez por la época, porque estamos en época de lluvia, por ahí que, sobre todo aquí en el distrito 8, en el distrito 7, por ahí hay algunos pozos que se han perforado a pie de monte, por ahí que no les estén dando uso. Por el mes de junio, julio, donde realmente hay sequía, ahí vamos a ver si no le están dando uso al pozo. Sobre todo en el distrito 5, donde más les están dando uso a los pozos. Todos los predios, todos los 54 predios de donde están perforados los pozos, son predios municipales. Cuando se le hace una entrega al pozo a la comunidad, se los recomienda. Hasta aquí ha sido responsabilidad del gobierno municipal, en perforar, en implementar, en equipar todo el pozo, y ponerlo en funcionamiento el pozo, sacar el agua hasta ahí, hasta boca del pozo, es netamente responsabilidad del gobierno municipal. De aquí en adelante, pues allá es responsabilidad de los beneficiarios, de los comunarios, que ellos son los que lo usan al pozo.